Modelo Lean Six Sigma. El modelo Lean Six Sigma es una metodología ampliamente utilizada en las organizaciones para mejorar la calidad, eficiencia y rendimiento de sus procesos. Combina los principios y herramientas del Lean Manufacturing y el Six Sigma, dos enfoques de mejora continua reconocidos por su efectividad. El modelo Lean se centra en eliminar cualquier actividad que no agregue valor a los productos o servicios, buscando reducir el desperdicio, mejorar la productividad y optimizar los flujos de trabajo. Por otro lado, Six Sigma se enfoca en identificar y reducir la variabilidad en los procesos, con el objetivo de minimizar los defectos y mejorar la satisfacción del cliente. La implementación del modelo Lean Six Sigma se divide en varias etapas clave, conocidas como DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Cada etapa tiene su propósito específico y actividades asociadas. Definir. En esta etapa, se establece el alcance del proyecto y se definen claramente los objetivos y metas. También se identifican los principales problemas y se determina la voz del cliente. Se forma un equipo de proyecto y se asignan responsabilidades. Medir. En esta etapa, se recopilan datos y se realiza un análisis para comprender la situación actual y medir el desempeño del proceso. Se identifican las métricas clave y se establecen sistemas de medición adecuados. Además, se realiza un análisis de los datos para identificar las causas raíz de los problemas. Analizar. En esta etapa, se realiza un análisis detallado de los datos recopilados y se identifican las áreas de mejora prioritarias. Se utilizan herramientas estadísticas y de análisis para comprender las relaciones de causa y efecto y se identifican las oportunidades de reducción de desperdicios y mejora de procesos. Mejorar. En esta etapa, se desarrollan e implementan soluciones para abordar los problemas identificados. Se utilizan técnicas de diseño de experimentos y se realizan cambios en los procesos, utilizando el enfoque LEAN para eliminar el desperdicio y mejorar la eficiencia. Se establecen planes de acción y se ejecutan las mejoras. Controlar. En esta etapa, se establecen controles y sistemas para monitorear y mantener las mejoras implementadas. Se desarrollan indicadores clave de rendimiento, KPIs, y se establecen procedimientos para mantener los niveles de calidad y desempeño alcanzados. Además, se capacita el personal para asegurar la sostenibilidad de las mejoras y se establecen mecanismos de retroalimentación para realizar ajustes cuando sea necesario. Una producción de Ginger's Game Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.